Y Anthony, nos vamos a ir a Cierpe a conocer un emprendimiento que nació durante la pandemia. La Pizza de Luna es un nuevo emprendimiento ubicado en Cierpe de Osa, que nació durante la pandemia. Nace en pandemia, en el 2021 exactamente, empezamos a vender desde la casa. Aquí con estas chicas que están a este lado, ¿verdad? Por decirlo así, fue todo ese año completo, desde la casa, ahí empezamos poquito a poco, a los vecinos, ahí alrededor. Pero luego les planteé a las chicas que había que hacerlo ya de manera más formal y acaparar una necesidad que había aquí en el distrito de Cierpe. Mucha gente tenía que ir hasta a Palmar por un slice o por una pizza. Y entonces aquí pues venden pizza, sí, pero no a la manera como se vende en Palmar, ¿verdad? Es un poquito ya más a ciertos tipos de personas. Entonces decidimos abrirlo hace casi cuatro meses para el público acá en Cierpe. Entonces ahora la gente de Cierpe no tiene que viajar hasta a Palmar por un slice o por la gaseosa. Y también tenemos lo que son, ¿cómo se llama? Batidos. También hacemos batidos de diferentes sabores. Entonces así fue como empezó este asunto. Para ese 2022 entonces abrimos completamente la pizzería. También trabajamos repostería. De paso también hacemos queques y un montón de cosas más. Y la idea es ampliarlo más para el 2023, ¿verdad? Entonces vamos poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Para disfrutar de la buena pizza de luna puede visitar su local o solicitar el servicio express en Cierpe de Osa. De once de la mañana es hasta nueve, diez de la noche hasta donde la gente, ¿verdad? A veces nos tiene aquí tarde. Entonces pueden venir y accesar a las diferentes pizzas que tenemos de diferente tamaño, diferentes precios y accesibles también de paso. Y el slice de mil colones es el más solicitado. La gente le gusta el slice, ¿verdad? Con un refresco, por decirlo así. Para el pedido de dispara express sería el número 8581 7074, ¿verdad? Ahí pueden contactarnos. Y también con lo que es para simple móvil igual, ¿verdad? También se hace pago simple móvil. Y pronto también estamos con tarjeta de crédito para la gente que venga, pase la tarjeta. Estamos en eso. Ya hicimos la solicitud al banco y en esos días nos llega, ¿verdad? Pero igual pueden venir acá a disfrutar con la familia. Si no pueden, aquí adentro del local pueden ir aquí al parque de Cierpe o a las orillas del río. Ir a disfrutar de la pizza familiar o personal. Hay pizza personal también, cuatro pedazos. Y hay diferentes sabores. La suprema, la de jamón y queso. Está la margarita también, ¿verdad? Y todos con los precios accesibles, ¿verdad? Muy baratos y muy buena calidad también. Además de la buena pizza, este emprendimiento también ofrece gran variedad de queques, postres y batidos. Nosotros ofrecemos profesionalmente lo que es el servicio de pastelería, pasteles personalizados, tortas frías, tortas húmedas, pasteles de chocolate, tenemos lo que son calotas. También tenemos especialidad en bocadillos para algún evento que usted tenga. Pueden cotizarnos. Mi número de teléfono sería el 8819-9415. Ahí me pueden contactar para cotizaciones. Bueno, con mucho gusto los atendemos. Nosotras igual, bueno, tres leches no es una tentación. Así se llama el proyecto. Es una fusión que tenemos entre lo que es la pizza de luna. Verá que esto nació antes porque lo que fue la pastelería nació mucho antes. Fue en el 2020, nació como un proyecto de tres leches, vendíamos solo tres leches, pero gracias a Dios se fue desarrollando y ahora tenemos el proyecto de lo que es los pasteles. El servicio de express de la pizzería y lo que es el servicio de pastelería lo tenemos acá en la zona, nada más lo que es el express, en lo que es cierpe, polo nuevo, la picola. Aquí podemos, ya lo que son las fincas y así aledaños, sí estamos un poquito, verdad, limitados. Pero de igual forma aquí los esperamos, que pueden venir a tomarse un batido, que son muy buenos. Recomendado el batido de galleta Oreo, ese es el más recomendado. Y los frappuccinos, el de café también, muy delicioso. Cuando visite cierpe de Osa, dese una vuelta por la pizza de luna. Es importante rescatar que este emprendimiento, Anthony, es desarrollado por jóvenes. Felicitar a esos jóvenes y motivar a todos los demás por si tienen algún proyecto, que lo lleven a cabo. Lo importante, Diana, es que no todo fue malo en pandemia, porque como lo dijimos al inicio, muchos emprendimientos surgieron durante la pandemia y ahora se mantienen en constante crecimiento. Felicidades y deseamos éxitos a este local en Cierpe de Osa. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más historias aquí en Esencia Oseña, a través de Costa Ballena TV.